¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast de Taller de Espreso. Soy Gilberto Pérez Castillo, socio de esta empresa, de Taller de Espreso, y me da mucho gusto compartir hoy este episodio, estos micrófonos y estas cámaras, con una verdadera conocedora del tema que vamos a tratar hoy. Sí, sí, qué gusto tener el placer de compartir contigo cámaras y micrófonos hoy. Como ya les comentaba Gilberto, Gilberto es mi jefe, mi nombre es Cici Arámbulo y yo estoy a cargo de la parte comercial y de mercadotecnia en Taller de Espreso y les iremos platicando un poquito durante todos estos programas, cómo construir una cafetería o negocio en torno al café desde cero. Bueno, hay seguramente entre ustedes mucha gente que ha soñado como Cici, como yo en algún momento, el abrir nuestra propia cafetería, tener nuestro propio negocio de café, servir café. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar porque nos interesa mucho que cuando se piensa en este proyecto, en este sueño, pues se haga con todas las posibilidades, con todas las probabilidades de éxito y por eso es importante considerar muchas cosas que a veces se pasan por alto cuando a veces el sueño nos obstaculiza ver con objetividad el proyecto. Entonces, vamos entrando al tema, Cici, si te parece. Creo que cuando tenemos este sueño de hacer un negocio, de emprender una cafetería, pues dejamos muchas cosas a veces de lado y a lo mejor valdría la pena platicar con nuestros amigos y tenemos algunas cosas que hay que tomar en cuenta en esto pensando en que ya existe el proyecto, ahora vámonos a las piezas que siguen. Primero, hay que tener un local y eso es importantísimo definir dónde vas a poner tu cafetería. Claro que sí, antes de empezar a desarrollar cada uno de estos puntos, me gustaría hacerles la extensa invitación que si ya tienen un negocio o quieren abrir uno, acérquense y estamos seguros que de la mano podemos hacerlo crecer. Contamos con asesorías, capacitaciones, venta de equipos, líneas de café especializado y mucho más. Así es. Entonces, ¿qué recomendamos en temas locales que hay que considerar como esenciales? La ubicación y el costo para mí es primordial. Saber dónde lo quiero poner y cuánto me va a costar ponerlo en esa luz. Sobre todo en el caso de la ubicación, creo que sea un lugar accesible, realmente accesible, porque en muchas ocasiones a veces se instalan en lugares en un segundo piso que no tiene tanto acceso o lugares donde no hay estacionamiento cerca, donde no hay transporte público cerca y eso obviamente va a obstaculizar la llegada de tus clientes que estás buscando. Y por otro lado, el costo que tú dices, que también es importante, si vas a trabajar para tu negocio o vas a trabajar para el dueño del local, que muchas veces, a veces por cuestiones hasta pretenciosas, buscamos lugares en centros comerciales caros, en zonas muy caras, que buena parte de tu inicio, de tu arranque, de lo que vas a vender, pues se te va a ir en renta. Así es, es muy importante identificar esta parte. Se va a escuchar feo, pero cuánto dinero tengo. Porque sí, a veces somos bastante ambiciosos y queremos ponernos en zonas súper exclusivas, con un presupuesto muy recortado. Al pagar esas rentas tan altas, se nos va a ir gran parte de lo que queremos. Además, estas zonas generalmente, al ser de mayor nivel o de más poder adquisitivo, nos requieren equipos más costosos, mobiliario más costoso, porque la cafetería se tiene que ver de un nivel más elevado. Así es. Y bueno, tú tocas un tema que también hay que considerar desde el inicio, en qué condiciones está el local. Si vas a tener que remodelarlo, si vas a tener que hacer adecuaciones de fondo. Y eso también es muy importante, porque ahí en muchas ocasiones, y lo sabemos, que cuando iniciamos a remodelar algo, pensamos en una cosa, pero se vienen cinco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición del local donde te vas a instalar para evitar que tengas que, pues, cómo diríamos, enterrar mucho de tu dinero en las reparaciones del local? Es muy importante también, ahorita que mencionas esto, checar los temas hidráulicos y eléctricos, porque nos hemos enfrentado muchas veces a que diversas personas quieren abrir, ya rentaron un local, ya le hicieron las adecuaciones, ya hicieron una inversión, quizás. No pueden poner los 220 porque está prohibida en el edificio. O no hay conexiones a red hidráulica, entonces es muy importante, antes de emocionarnos y rentarlo, checar todas estas partes, porque más adelante iremos viendo las especificaciones eléctricas y hidráulicas que se requieren para abrir una cafetería. No podemos conectar de cualquier manera, se necesitan condiciones muy, muy específicas. Entonces, antes de rentar, por favor, chequen esa parte, si no se van a llevar un mal sabor de boca. Y otro elemento también importantísimo, ver si en la ciudad donde te vas a instalar y en la colonia donde te vas a instalar y en la que te vas a instalar, te permiten tener un comercio ahí. Porque también muchas ocasiones pasa de que ya arreglaste el local, ya hiciste todo, y ahora que vas a sacar tu licencia municipal, te dicen que esa zona es residencial y que por lo tanto ahí no puedes abrir un comercio. Entonces, también eso es importante, antes de meterle un peso, primero checa que puedes abrir ahí una cafetería. Esta parte yo creo que es súper importante porque nos olvidamos siempre, siempre de ella y sí, va para atrás todo lo que hemos planeado, todo nuestro trabajo, toda nuestra planeación, se fue a la basura en dos segundos. Ahora vamos entrando en el tema del equipamiento porque es otro tema que también es fundamental en esto. ¿Qué equipo vas a meter? Y en muchas ocasiones, creo que todos los que iniciamos alguna vez un negocio de cafetería, tuvimos el mismo problema, la falta de asesoría, la falta de orientación, quien nos dijera que compráramos y muchas veces incurrimos en comprar lo que se nos hizo más barato y luego nos enfrentamos al tema de que no hay refacciones, no hay quien la repare y eso también es fundamental porque piensas desde un inicio en el equipo que vas a meter y piensa en un equipo que sí, que se ajuste a tu presupuesto, pero que también te permita garantizar muchos años de servicio. Creo que aquí empezaríamos por romper un mito. ¿Se puede abrir una cafetería con 20 mil pesos? No, no se puede. Si queremos un negocio realmente profesional, tenemos que estar dispuestos a invertir. Invertir no significa despilfarrar el dinero, tampoco le tema, no es que necesiten cantidades exorbitantes de dinero, pero sí hay que tener claro que es un presupuesto un tanto sustancioso, sobre todo en materias de equipos. Podemos ahorrar, sí, como les decía Gilberto, checando nuestro local, que no se tengan que hacer muchas reformas, pero no escatimemos en tema de equipos porque de verdad van a sufrir y al rato esos 15, 20 mil que pudieron invertir en un equipo van a ir directo a la basura y vamos a tener que recomprar y nuestra inversión va a terminar elevándose y elevándose y elevándose. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Porque aquí hay una cosa fundamental, si vas a vender café, preocúpate por dos cosas esenciales, por tener el mejor equipo y la mejor materia prima para vender café, porque eso es lo que le vas a ofrecer a tu clientela y por lo tanto no puedes regatearle a eso. Y lamentablemente en muchas ocasiones vemos proyectos donde se gastó más dinero en decoración, en mobiliario, en arreglitos de todo acá y acá y se le gastó o se le invirtió menos al equipo y a la materia prima y andas comprando un café muy barato porque ya no más fue para lo que te alcanzó. Entonces es muy importante, si tu negocio es la cafetería, también piensa en el mejor equipo que tu presupuesto puede dar, pero también piensa en la mejor materia prima porque al final es lo que le vas a ofrecer a tus clientes. Bueno, ¿cómo hablar de café sin tener café? Por aquí tenemos un Chiapas Natural que no lo preparó nuestro compañero Carlos en un método filtrado. Este método se conoce como Chemex, es un método en alemán y la verdad es delicioso. Los invito a probarlo. Si quieren saber más del método, más del café, ya saben, basta con dejar un mensajito a través de este canal o a través de Instagram, a través de Facebook, ya saben, tenemos muchísimos canales disponibles. Otro error que se comete y los invitamos precisamente a que vean estos capítulos para que los eviten. Algunos ya nos tocó vivirlo a trancasos en carne propia, pero precisamente lo que queremos es evitar que lo que se comete de errores lo cometan ustedes que están pensando en abrir un negocio y que no tengan que tropezarse las mismas piedras que nosotros alguna vez lo hicimos y, bueno, aprovechar la experiencia que ya tenemos para evitar que ustedes lo repitan. Es que a veces pensamos que ya tengo mi máquina, ya tengo mis molinos, ya tengo mi tipo electrónico y entonces pues ya lo demás es bien barato y entonces nos enfrentamos con que hay que comprar tazas, vasos, jarras, cepillos, productos de limpieza, tan, 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 tan y nos damos cuenta que hay otra inversión que hacer y entonces ya nos vamos quedando cortos con eso. Entonces también hay que hacer un, yo diría, un listado de todo, todo, todo con detalle de lo que vas a necesitar y ahí asesórate, por eso Taller Desprez ofrece esa asesoría de quien te pueda decir todo realmente lo que vas a necesitar para que tu presupuesto se ajuste a eso y no te quedes, a la hora que ya estás por abrir con la sorpresa de que ya se te acabó el dinero y todavía hay muchas cosas que comprar. Así es, pasa más de lo que creer, hicimos un presupuesto y nos vamos quedando cortos porque no tomamos en cuenta todo lo que se necesitaba. Entonces nosotros con gusto les podemos apoyar en resolver toda esa clase de dudas y decirles hasta qué se necesita de papelería, porque también son cosas que se van dejando de lado y dirás, ¿qué tiene que ver el café? Pues hay que tener plumas para comandar, hay que tener una computadora, hay que tener una caja para cobrar, etcétera, etcétera. Son cosas que no tomamos en cuenta y que al final nos van a generar un gasto que nos puede disparar el presupuesto si no lo tomamos en cuenta desde un inicio. Desde un inicio, exactamente. Luego entramos a la parte que tiene que ver con el recurso humano que también es fundamental porque estamos hablando de la necesidad de contar con gente que realmente sepa. Repito lo que decía hace rato, si tu negocio va a ofrecer café, ofrécele a tus clientes el mejor café posible y para eso necesitas una mezcla de cosas. Una es, ya decíamos de las máquinas, el otro es qué café vas a meter, mete el mejor café posible para que tus clientes estén contentos, pero también alguien lo tiene que preparar y si no tienes una mano adecuada que prepare el café, pues tampoco vas a poder entregar tazas de café que hagan que tus clientes se vayan contentos y regresen, que eso es bien importante. Entonces, una parte fundamental es el reclutamiento del personal, pero sobre todo la capacitación para que tengas el mejor barista que tu negocio pueda ofrecer, porque el barista te va necesariamente a mantener a los clientes cautivos, fieles, regresando una y otra vez, porque si se llevan una buena experiencia en su taza de café todos los días, créeme que esos clientes van a regresar y te van a recomendar. Así que, no hay que regatear tampoco en el tema de los recursos humanos. Lamentablemente, también es un mito de que la gente cree que no hay problema, que puedes tener una rotación constante y todo, eso es evidentísimo que es un daño al prestigio del negocio cuando tienes mucha rotación. En mi experiencia, muchas veces pasa muy, muy seguido, realmente muy seguido, que mi primo se quedó sin chamba, no sabe nada de café, pero déjalo, meto a mi cafetería porque me va a cobrar barato, o que fulanito necesita esto o que fulanito me va a cobrar más barato. El que tengas un excelente equipo o una excelente ubicación o un excelente lugar no nos va a garantizar el éxito, el buen procesamiento del café va a ser nuestra garantía de éxito. Entonces, si tenemos a una persona que no es profesional en la materia, nos va a costar muchísimo trabajo agarrar ritmo. La curva de aprendizaje en el tema de café es bastante larga. Un barista profesional de verdad se capacita durante años y todo el tiempo está en constante capacitación para llegar a un punto donde pueda ofrecer una tasa de excelencia. Entonces, no escatimen en pagarle lo justo, lo que se debe. muchas veces también tienen tanta rotación porque no se les otorga una el valor y las prestaciones que merecen. Creen que son un donchambitas y no, que son un profesional en materia de café. Por eso también merece un seguro, por eso también merece vacaciones y todas las prestaciones que la ley marque. Para que nos ve desde otros países pues ya se adecueran a las leyes que dicte su país o su estado. Sí, hay que capacitarlos y hay que chiquearlos porque esa es la cara de tu negocio. Es realmente quien va a dar la cara todos los días es quien con quien va a tener contacto tu cliente. No lo va a tener contigo, lo va a tener con el barista y eso es importante. Es el eje, uno de los ejes fundamentales de tu negocio y eso hay que cuidarlo. La otra es toma en cuenta que por muy buen producto que tengas, por muy buen servicio que tengas, no se trata de nomás abro la puerta, inicio mi cafetería y al día siguiente voy a tener abarrotado mi local. Hay una gran competencia en todos los, en la mayor parte de los negocios y en las cafeterías también. El tema de la promoción, el tema del marketing es fundamental y hay que considerarlo dentro de tu presupuesto. No hay eso de que la gente va a llegar de boca en boca, esa es una de las más grandes mentiras. En muchas ocasiones mientras consigues ya una clientela que te sostenga el negocio, pues ya se te fueron varios meses porque no hiciste promoción y entonces ya no tienes dinero para mantener el negocio y hay que cerrarlo. Por eso el tema de la promoción y del marketing hay que considerarlo y nosotros recomendamos inclusive si puedes empezar la promoción antes de abrir mejor, genera expectativa, vele diciendo a la gente que ya mero vas a abrir, que ya faltan menos días para que la gente de antemano sepa que ahí va a haber una cafetería y que ahí te va a encontrar a partir de tal día. Pero es algo en lo que no puedes escatimar porque tu dinero ya has invertido, ahora se trata de cómo vas a hacer que la gente sepa que existes, sepa dónde estás, le facilites la llegada y por supuesto le ofrezcas una buena experiencia para que regrese una y otra y otra vez. Así es, esta parte es súper, súper importante, la promoción va de la mano con el éxito. Si nosotros estamos difundiendo nuestro negocio a través de diferentes canales, ya sean redes sociales, ya sean videos, ya sean, hay n cantidad de formas de expandirnos, hay para todos los presupuestos y hay de verdad mil formas de mostrarnos al público, entonces hay que buscar la más adecuada para nosotros, pero nunca dejarlo hasta el último o hasta que ya estamos súper atorados y ya decimos, ay, pues había que abrir un Facebook, ¿no? Entonces hay que hacerlo también con tiempo, hay que presupuestarlo y hay que planearlo o llevarlo dentro de nuestras partes importantes en el plan de trabajo. Y hay una parte también que es importante tomar en cuenta desde que hacemos el proyecto que es la parte de los recursos tecnológicos que vamos a necesitar para llevar bien nuestro negocio desde el punto de venta donde vas a registrar las comandas, donde vas a registrar las ventas, obviamente la terminal de cobro con tarjeta bancaria porque cada vez es más común que la gente pague con tarjeta que en efectivo, el tema del control administrativo, qué sistema administrativo vas a tener para llevar un orden porque también mucho de lo que hace que un negocio se vaya para abajo es la falta de orden administrativo y bueno, también cosas como el contar con alarmas, con este tipo de cosas que te van a dar una cierta tranquilidad de tu negocio, pero también todo esto hay que tomarlo en cuenta desde el inicio. Claro que sí, es parte de nuestra inversión inicial. Muchas veces se decide no meter un sistema de cobro o un sistema que nos lleve digamos inventarios, que nos marque los cobros, que nos marque cuánto vendimos el día de hoy porque se dice yo soy el dueño yo voy a estar al frente de mi cafetería ¿para qué quiero eso? Yo lo puedo contar manualmente. Manualmente no funciona, o sea, si compramos tanta cantidad de botellas de agua y hoy se vendieron cinco, mañana se te va a olvidar que se vendieron esas cinco y vas a terminar con un desorden. Es muy importante tener un sistema o pere tú o pere alguien más. Es para llevar un control perfecto desde un inicio y no estemos con broncas al rato de oye, es que metí tanto producto, no sé dónde está el producto, no sé si lo tiré, no sé si se me cayó, no sé si lo perdí, no sé qué pasó con él. Solo con un sistema vamos a lograr ese perfecto inventario. Vamos a hacer que si tenía 100 vasitos en mi caja se reflejen 100 vasitos. Y también recomendamos que desde el inicio digo, sé que esto mucha gente va a decir que va en contra de lo que la mayoría recomienda pero nosotros recomendamos que desde el inicio cumplas con todas tus obligaciones legales, fiscales y laborales. Si llevas orden, si haces las cosas bien en tu negocio puedes pagar los impuestos que tienes que pagar, puedes tener a tu gente con la seguridad social adecuada, puedes pagar bien si llevas un buen orden. No es recomendable iniciar con el pie izquierdo debiéndole a todo mundo para que al rato te caiga Hacienda, te caiga la seguridad social y todo lo que habías avanzado se vaya para atrás. Un buen negocio debe considerar todas estas inversiones porque entonces si no, no es negocio y hay que tomar en cuenta también esto y también tomar en cuenta algo, si es bien importante, si abrir la cafetería te va a costar 100 que no te hayas gastado los 100 que tenías en la bolsa porque hay que tomar en cuenta algo importante, cada mes vas a pagar la renta, vas a pagar agua, vas a pagar internet, vas a pagar sueldos, vas a pagar y eso se va a dar mes tras mes tras mes, por lo tanto siempre es importante contar con un capital de respaldo para sostener el negocio hasta que agarra su ritmo y ya entra a una situación de estabilidad donde ya empieza a dar utilidades pero mientras tanto hay que pagar todo eso. Así es, es sumamente importante estar en regla como dice Gilberto para ver si es un negocio o no, si yo desecho todos esos gastos el del contador el de Hacienda y todo no me voy a dar realmente cuenta de cuánto estoy ganando y cuando entre en regla voy a decir bueno esto no fue un negocio entonces si es importante tomarlo en cuenta y si hacer nuestro listado de gastos fijos son sueldos es gas es luz y gastitos que no se van contando pero por ejemplo si tienes un negocio no puedes tirar tu basura al camión de la basura necesitas contratar un servicio de recolección especializado eso también nos va a costar son detallitos que se nos van yendo y que al final van sumando en nuestros gastos operativos o en nuestro funcionamiento diario entonces hay que checar todo ese tipo de detalles. Ya para ir cerrando este capítulo yo agregaría algo no sé si usted se acuerda conmigo que también muchos de los errores que cometemos cuando iniciamos un proyecto de estos es que quiero hacer la cafetería a mi gusto y vender lo que a mí me gusta y muchas veces los proyectos fracasan porque se cierran a escuchar la voz más importante que existe en un negocio que es el cliente y tú podrás tener un proyecto de cómo quieres tu cafetería que quieres vender y cómo quieres venderlo pero al final la clientela es la que te va a decir para dónde tienes que caminar tu negocio y si te cierras a escuchar esa voz pues muchas veces tu proyecto no coincide con lo que el público demanda en la zona donde te pusiste. Sí, sumándome a esto creo que es muy importante este checar el mercado cómo podemos checar el mercado por ahí hay muchos tutoriales en internet que pueden ir checando de cómo hacer su pequeño estudio de mercado yo también los invito a que vayan a cafeterías conozcan los conceptos vean cuánto cuesta abrir una de este tipo de este tipo que se mueve en cada una de las zonas eso nos ayudaría muchísimo para ver el movimiento del mercado y así nos quitaría la idea de es que a mí me gusta esto entonces eso voy a poner los gustos son a veces muy muy extraños muy variados entonces no podemos centrarnos solo en lo que nos guste hay un mercado que dicta las reglas y es quien finalmente nos va a consumir en nuestro negocio entonces sí es importante también me gustaría invitarlos a que si van a poner un negocio si van a tomar la decisión no lo vean como pues allá a ver si pega tomen la decisión desde un inicio que les va a requerir un esfuerzo que les va a requerir una inversión importante y que ese negocio debe de dar frutos si no difícilmente podrán sacarlo adelante bueno para cerrar sí me gustaría hacer una aclaración muy importante que todo esto lo hacemos con la intención de que realmente vean cómo es en la vida real el emprender un negocio no para que se desanimen sino para el contrario para que se animen a emprender para que se animen a hacerlo créanme que el negocio de las cafeterías es de los negocios más bonitos que pueden encontrar en la vida es un negocio que les va a dar un montón de satisfacciones que les va a dar uno conoce a mucha gente interesante hace amigos en este negocio es un negocio muy bonito muy agradable y es para que se animen pero si nos gusta ayudar a que estos proyectos no se queden en el camino por falta de un conocimiento panorámico de lo que van a enfrentar y bueno invitarlos de nueva cuenta para que si en algo podemos ayudarnos en Taller de Espreso pues ahí tienen nuestros contactos tienen gente experta aquí como como Sisi que les puede orientar muchísimo para que su probabilidad de éxito sea cada vez mayor para que el uso que hagan de su presupuesto sea lo más eficiente posible y para que realmente esta experiencia sea una experiencia satisfactoria y que les dé mucho orgullo emprender una cafetería así es el mundo del café realmente es muy bonito conoces muchísimas cosas conoces muchísimos procesos conoces tienes idea del conocimiento que vas a adquirir a mí me gustaría cerrar con que no tuvieran miedo no tengan miedo si es un proceso largo si es un proceso difícil pero de verdad los va a llevar a otro nivel si lo hacemos adecuadamente si presupuestamos si hacemos un plan de trabajo les va a ir bastante bien al final siempre hay más satisfacciones que dificultades en este negocio así que bueno preguntas comentarios cualquier cosa que quieran ustedes intervenir e interactuar con nosotros pues ahí dejen sus comentarios manden los mensajes y aquí estaremos con otros capítulos para abrirnos más a este maravilloso negocio del café yo también los invitaría que si quieren ver un tema en específico si quieren que algo no lo tocamos nos lo dejen por ahí por algún mensajito y con gusto lo tomaremos en cuenta para ir todos alimentando esta red y realmente hacer proyectos completos de cafetería pues gracias y hasta la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!